Dice, de todos los números reales positivos, calcula que la suma con su inverso sea mínima Entonces hemos hecho la suma de un número con su inverso, hemos hecho la derivada Le hemos igualado a 0 y me da más 1 y menos 1, ¿vale? Y voy a ver cuál de estos dos da un mínimo, ¿vale? Entonces pongo menos 1, pongo 1 Sustituyo 0, 2 y menos 2 ¿Ok? Y ahora con f' de menos 2 f' de menos 2 sería 1 menos 1 partido 4 da positivo Mayor que 0, creciente 0 da 1 No puede ser Espérate Es que de 0 no podemos ser De 0 no vale De 0 a 25 si da negativo Decreciente y de 2 Da positivo creciente Entonces el mínimo, ¿cuál es el 1? Pues el 1 es el número que estamos buscando Si yo sumo 1 con su inverso 1 más 1 partido 1 da 2 Vamos a probar con el 2 2 más 1 partido 2 Fíjate que ya da 2,5 Da más Estoy buscando el mínimo Que la suma sea mínima Y es el 1 Estoy probando Me gusta probar ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.